Hola chicos como están yo soy Erreya de la Sombra Este hoy vamos a jugar este juego de Meb City en Roblox Y yo soy este Y bueno Oda No lean lo que están diciendo ahí Hay una grosera Pero bueno Vamos a ver que vamos a hacer en Meb City En realidad no se puede hacer nada Pero oigan les voy a enseñar mi casa Eso si Vamos a ir Y después vamos a jugar Adopt Me Que yo también juego Adopt Me De hecho creo que es más famosa Adopt Me que este Pero a mi me gusta más este Y esta es mi casita Mi casita Desde el 2018 He ahorrado Todo esto No les miento Desde el 2018 estoy En Roblox Muy bien Vamos a hacernos de coca Yo creo que unos huevitos con tocino Sería muy rico Es Son ricos en la vida real Pero bueno Y como ven Me veo muy terrorífico Y también Nena Dogni Soy así de terrorífico Que escuchen risas Mi papi Listo Así que vamos a correr en la caminadora Todo esto me costó un dineral Chicos Las bocinas Me costó también un dineral Este Esto No me costó tan caro Pero En muchas otras ocasiones Esto es cuando era Halloween Ahora ya no está Bueno Quien sabe En octubre Este octubre 2020 Quien sabe que van a sacar nuevo Este también era de Halloween Y ese también era de Halloween Algunas cosas las saqué de Halloween Y las compré Ya se terminó Y ya Solo así Ya Conseguí el anda Lo último Y Vamos a bañarnos aquí Y No Ya no se me antoja bañarme Todas estas dos cosas Se encendió No se No se Así que Así que Así que Habla Sí Pero Hablen vos Vaja Sí Mi padre Mi papá Siempre hablando Cuando yo estoy grabando Pero bueno Vamos a ir a Dovni Vamos a ir a Dovni Chicos No No vean Vamos a ir a Dovni ¿Dónde está Dovni? Ahí está Perdón Se habla un poco ronco Pero es que Ando Con un poco de tos No es coronavirus Es tos No nomás Y dale No te siedo Así que Ajá Me gusta mucho A Dovni Y ser papi Papi De los papis Y vamos a ver Cárgate Reclamar Cerrar Y yo Así soy En a Dovni Genial ¿No? Soy mitad Débil Y mitad Digo Mita Lange Y mitad Débil Dios No No quería Cancelar Como ven Uh Sí Bailar Bailar También estas cosas Bueno Super Estas cosas Las que ustedes ven También me costaron Trabajo Consigirla Bueno no trabajo Pero sí Un poquito Más Y tengo Un polluelo Y un dog Vamos a darle Le comer a Doji Mmm Doji Deja de atragantarte Se llama Labrador De chocolate Mmm Y quiere ir a jugar Pero ahorita no puede Perdón Perdón Y estoy ahorrando Para una casita Para unas casitas Para esta Luego voy a ir ahorrando Poco a poco Para las otras casas No sé No sé que tengo En el labio Chicos Pero me duele Mucho Cuadrícula Pequeño Grande Pequeño Grande Grande Ya que Yo no quiero Dejar de editar ¿Por qué estoy editando? Muy bien Vamos a poner otro No Creo que tengo Una herida En el labio En serio Aquí hay muchas Canciones Para Muy bien Muy bien Y vamos afuera Voy a decir Que soy Que estoy grabando Estoy Grabando Ahora ¿Qué es esto? Ay Me voy Hola No sé No sé por qué Se me abren Las puertas Si no quiero Entrar A ninguna parte ¿Y eso lo que Quién es? No le hagan caso A los Comentaditos Que no sabe Que estoy grabando Dios mío ¿Pero qué? ¿Cómo me traspasé? ¿Cómo? Ah Es que No entré Pero fue muy raro En serio Chicos ¿Quién es? Es una amiga Ya me atode Me atode No, ¿por qué? ¿Por qué salí? ¿Por qué me salí? Me salí, ¿pero por qué? Hola, amiguita No sé en dónde está, pero le dije hola Tengo mal Yo pensaba ¿Sí? Vamos, 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 vamos Let's call, let's call, let's call ¿Dónde está? Hola Estoy grabando Tengo sed Creo que ya tengo una familia Ay, no Creo que ya vinieron todos El Yo Tuve Muy bien Ay, no sé Ok Ya tengo una hija ¿Cómo la recojo? Para el ¿Qué? Yo A ver si así me lo escribe, chicos No Pero no me pongas eso así ¿Por qué? No Está loca mi máquina, chicos Yo Le voy a buscar Yo Yo A ver si así No, gracias Yo Tú Gracias No 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 me lo escribe Y le quiero decir eso a mi amiga Esta es mi amiga Ay Muy bien Si Ve A Buscar A tu Familia Ah, no A ti no te dije Ay Adiós Ya se fue Genial Y esta ¿Qué quiere? Hola Hola A ver si me contesta O es una loca Sin ofender Sin ofender Pero Ah Le voy a decir Cómo está Cómo estás No ¿Por qué? Me quieren unir Todos Estoy A ver Grabando Aquí me gusta Conversar Lo siento Chicos Ok Prima me tengo que irme Bici Otro día En Yo Tú A ver si yo me No Pero ¿Por qué te pones así? Yo tuve Yo Tuve Mejor ya me voy Vete No Ya tienes Perezoso ¿Cómo se llama tu canal? Ah El Rey Águila Sombra A ver si ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Disculpan No No te preocupes No te preocupes ¿Puedes para editar videos ahí? Sí Sí Puedo poner música En uno de esos editores Pero Tenía que poner silenciar así Los sonidos Y poner música En todo Ah Buena idea ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cómo te llamas en tu canal de YouTube? ¿Tú? El El Rey Águila Sombra Ándale El rey Águila Sombra No me pongas así Asiento Ayayay Creo que voy a hacer ya una amiguita aquí Jennifer Y creo que voy a tener que poner algo ¿Verdad? Perdón Es Casper Casper No le hagan caso Está tonto No es cierto Amigas De las bromas vamos a hacer más proas Hola Hola Ok Creo que ya todos quieren ser mis amigos ¿Quieres ser mi amigo? Sí ¿De qué pi...? ¿Cómo te llamas? Amigos Amigos Y ahorita voy Ya Ahorita voy Era Chicos Por eso han ido Es que Está aquí Bien loco Mi perro Me llamo Alexa Ah Ok Ok Hombre Ya Águila No se me pone Ay, y la tele está aquí Águila Ya, miramos Roberto No voy a decir mi nombre A ver, a ver, a ver, a ver No, ¿sabes qué? Creo que mejor así lo dejo Porque si no, me van a decir Ya no soy Y luego Vamos a ir adentro Bueno, a salirnos Porque aquí ya estamos muy impuestos Y vamos afuera Perdón chicos Vamos, 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 vamos A ver si lo sacas allá para un perrito O para una mascota Ay, ay, me caí Mami Mami, ahorita no te aligas Ay, bien Vamos a ver si lo sacas a para una mascota No Los hace falta más dinero Voy a ir cuando tenga Ese dinero Trescientos cincuenta Vamos a ver a ver si hay un niño Ay, se escapó una Bueno Doy miedo Mira esta carita ¿Tú crees que no doy miedo? No hay ningún bebé Pero si hay una mascota Estoy Espera ¿Cuándo? Lo estoy diciendo porque luego quieren salir No, ok Muy bien Vamos a ir por aquí A ver Ay, cuesta Roblox Roblox Es decir, cuesta Robux A mí me gusta mitad ángel y mitad débil Cuesta esto Cuesta muy caro todo Y soy pobre Bueno, no soy pobre Pero estoy ahorrando para un segundo huevo de mascota No sé No sé si morí No sé si lo viví No sé No sé Se dice que se está morando ¿Quién? Por si me preguntaba a mí Casi lo sé Y luego Vamos por un helado Y después por una pizza Pizza o helado A ver, vamos con los autos Muy bien Muy bien Vamos por una pizza Uy, aquí está bonito A ver No, no voy a gastarme Y dinero Voy a ahorrar Creo que no vamos a comer esta vez nada Pero no importa Tengo Tengo unas rosquillas aquí Y en comida Un hot dog Un yummy Tengo hot dog Toys Vamos a ver Pero están muy caros los juguetes Vamos Ah, bueno Ya me sacó En serio Bueno, chicos Si les gustó Solo pongan dedito arriba Y no olviden de suscribirse Y otra vez voy a entrar a donde Antes de despedirme Para A ver si no me saca de nuevo Muchos sacados Y si nos dio mucho amor Aunque nunca Si hablamos De los amores Porque siempre no tuvo Tanto su sexualidad Como su pareja En el que se siente Exactamente Pero especialmente Se lo respetó No atacaba Su forma de vestir Su forma de expresarse Su forma de estecar No era nada más Mandaba buenas vibras Con nuevos osvegidores Y con los proyectos Contando por De la media Muy bien Vamos a ver Ya estoy aquí Si ya recogí mi dinero Muy bien Vamos a otra parte A ver Por ahí a la salida ¿Qué? ¿Vieron esa casota? Estaba bien bonita ¿Dónde se consiguió esa pelota? Que yo la quiero Au Bueno Vamos a ver Ok bueno Si les gustó Solo pongan dedito arriba Y no olviden Se suscribirse Y ahora si los despedimos Este Y no olviden Se suscribirse Y los vemos Hasta el próximo video Bye